Palabras de Vida Oración a Santa Rita de Casia Para casos imposibles, desesperados y perdidos Santa Rita, gran protectora nuestra, poderosa escucha de los que sufren y padecen, grande ante los ojos de Dios y de los hombres. Mi alma siente hoy la necesidad de invocar tu intercesión y con mi corazón lleno de confianza recurro a tu bondad para que seas mi refugio y consuelo y puedas obtener de Dios Todopoderoso y Misericordioso la respuesta a mis problemas. No tardes, amable protectora, y ven en mi ayuda. Ruega e intercede por nosotros ante Dios Todopoderoso, pues con fe y esperanza acudimos a ti para que seamos asistidos en nuestras aflicciones. Santa Patrona de los que han perdido la esperanza, de quienes se enfrentan adversidades e infortunios imposibles de resolver. Tú que por tu poder y generosidad en otorgar favores, eres nuestra valiosísima mediadora ante los cielos. Tú que gozas de un lugar especial en la gloria y logras obtener del Señor cualquier cosa que le pidas. Mira mi dolor y sufrimiento, mira mi desesperación y angustia, y concédeme este favor que confiadamente te pido, favoreciendo con el poder de Dios a este tu siervo que hoy acude a ti llorando por sus penas. Muestra tu generosidad como lo has hecho en tantos casos maravillosos. Presenta mis dificultades cuanto antes ante el trono del Altísimo y consígueme de él la solución para... Para la gloria de Dios por la divulgación de tu propia devoción y por el consuelo de aquellos que tenemos fe y confiamos en tu poderosa intercesión, prometo, si mi petición es concedida, ensalzar tu nombre, divulgando el favor concedido para bendecir a Dios y cantar sus alabanzas por siempre. Obtén para nosotros nuestra petición por tu piedad y obediencia absoluta ante tus padres, por tu abnegada resignación ante tu esposo, por la pena de tus amados hijos, por tu milagrosa entrada al claustro religioso, por los intensos dolores causados por aquella espina de Cristo incrustada en tu frente, por el ejemplo de vida que siempre diste a la gente, desde tu soltería, pasando por tu matrimonio y en el monasterio. Santa Rita, abogada de los casos imposibles, desesperados y perdidos, te ruego que liberes mi corazón de la angustia que lo oprime, alcánzame la fortaleza ante la adversidad para luchar valientemente y la gracia de ser siempre fiel a los divinos mandatos, para que llegue a alcanzar la eterna bienaventuranza. Santa Rita, abogada de los casos imposibles, desesperados y perdidos, ruega por tu devoto. Santa Rita, abogada de los casos imposibles, desesperados y perdidos, ruega por tu devoto. Santa Rita, abogada de los casos imposibles, desesperados y perdidos, ruega por tu devoto. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Te invitamos a suscribirte y dar clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos nuevas oraciones.